El vicepresidente Oscar Ortiz, el presidente de la ANEP Luis Cardenal y el presidente de la Cámara Salvadoreña de Construcción Ángel Díaz anunciaron la puesta en marcha de 14 nuevos proyectos de infraestructura entre hoteles y zonas residenciales. En realidad son 17 proyectos, lo que conforman una inversión privada de alrededor de un poco más de 200 millones de dólares. Estas son inversiones privadas, son entes privados que están invirtiendo con apalancamiento financiero o sin él, que realmente están contribuyendo al ejercicio de la industria de la construcción. Estas medidas impulsan a lograr un nivel sólido de ese esfuerzo que tenemos planteado. Entre el sector público y el sector privado en este año vamos a superar los mil millones de inversión en el sector en general. Este proyecto de desarrollo tendrá un monto de inversión que sobrepasa los 188 millones de dólares.